No tengo muchas formas de convencer a Guillermo de que pida otra prueba de ADN. Y así como tiene 50% de probabilidad de que sea su hija, pues también existe otro 50% de que no lo seas. Será lo que sea, pero su novio es Claudio y la familia somos nosotros. Así es que nos debería dar nuestro lugar a todos nosotros. Pues estos son los casos que se tienen que procesar ya por evasión de impuestos. En el caso de Valentina Fuentes, es por un morto grande. Y aunque me esté muriendo por dentro, tengo que aceptar que mi relación con ella ya se terminó.